Ingresamos al maravilloso mundo de Disney a través de estas fotos, a través de estas imágenes. Seguimos disfrutando de la magia de Disney y de las fotos de los quinceañeros de la edición 2012 y nuestro tour empieza ahora por el parque acuático Disney's Typhoon Lagoon, uno de los dos parques acuáticos en Walt Disney World Resort, que ofrece como atracciones nueve rápidos toboganes acuáticos, olas de seis pies de alturas en la surf pool y mucha diversión al sol. Downtown Disney es un gran centro comercial de restaurantes y zona de ocio en el Walt Disney World Resort, compuesto por tres partes bien diferenciadas, Disney Village Marketplace, Pleasure Island y Downtown Disney West Side, con salas de cine, espectáculos y tiendas. El parque temático interactivo Disney Quest es una experiencia única de divertidos juegos de video, ubicada en el área de Downtown Disney. Son cinco pisos repletos de juegos de tecnología de vanguardia, realidad virtual y encuentros en 3D impulsados por la innovación y la imaginación de Disney. Ingresamos ahora al Reino Mágico. Este parque de atracciones, uno de los más famosos de Orlando, abrió sus puertas al público en 1971 y mantiene su sitio como el lugar más mágico del mundo. La recorrida por Magic Kingdom empieza por el Castillo de Cenicienta, el punto central de este parque que se divide en siete áreas temáticas con las mejores atracciones que hacen las delicias de chicos y grandes. Una recorrida a través de todos los tiempos, con la presencia de los personajes que nos hicieron soñar a todos, a través de la magia de los cuentos. La novedad de la semana es que ya está todo listo para la gran fiesta que se realizará el domingo 12 en Panambí, que marca la despedida del grupo 2012 y se da la bienvenida a los viajeros del próximo año, que ya señaron y están pagando el viaje. Las tarjetas para la fiesta se retiran las oficinas de Cuobadis. Damos una vuelta de página y a manera de adelanto le contamos que se vienen dos salidas grupales de ocho noches a muy buen precio y excelente financiación. En octubre a Las Vegas y en noviembre a Nueva York, cuyos detalles daremos a conocer en próximos programas.